Hola amigos, en esta ocasión abordaremos los conceptos básicos de arquitectura de contenidos y navegación entre las distintas secciones de nuestra app, así como qué nos ofrece el Builder de KinoFab para dar solución a todas las posibles estructuras que se nos ocurran, por complejas que éstas puedan llegar a ser. A la hora de desarrollar cualquier software, sea éste una app para móvil, un website, una aplicación de escritorio, etc., una de las primeras tareas que hay que definir bien tras la recogida y análisis de los requisitos del cliente es la arquitectura de dicho software. Según el Software Engineering Institute, este término se refiere a las estructuras de un sistema compuestas de elementos con propiedades visibles de forma externa y las relaciones que existen entre ellos, es decir, y llevándolo a nuestro terreno, que no sólo hablamos de los componentes de nuestra app, sino de cómo mostramos su interconexión. Dicho de otro modo, los contenidos se estructuran siguiendo una jerarquía o una maquetación visual, que se determina mediante criterios semánticos, de categorización, funcionales, etc. No vamos a entrar ahora en teoría del diseño de interfaces, usabilidad o interacción, simplemente quiero destacar la importancia que todos estos factores tienen a la hora de empezar a desarrollar una aplicación software, del tipo que sea. Para este vídeo vamos a poner como ejemplo una app de recetas de cocina, que tendrá la siguiente arquitectura, también llamada flujo de la aplicación, que en este caso ya nos da también una propuesta de navegación. Cuatro módulos principales, principal, subir receta, recetas y cuenta, y tres submódulos que dependen de recetas, y por tanto deberían ser accesibles sólo desde él. Nos sale un total de siete módulos a desarrollar, para los que necesitaremos dos menús. El general de toda la aplicación, que colocaremos siempre visible y en la parte inferior, y un menú secundario que sólo estará en recetas, que actuará como filtro por tipo. En cada una de las secciones es necesario también definir cuál será su estructura, también llamada maquetación o en inglés, layout. Aquí es donde el builder de KinoFab presenta algunas diferencias con respecto a otros gestores de contenidos, ya que se basa en una estructura jerarquizada por contenedores. Esto significa que, para el caso más sencillo, cada sección debería tener al menos un contenedor, que será el menú principal de toda la aplicación, y un módulo en su interior, que se encarga de mostrar el contenido de esa sección. Ahora bien, si queremos complicar un poco más esta estructura, necesitaremos añadir más contenedores y establecer una jerarquía de arriba a abajo entre ellos. Veamos un ejemplo. Imaginemos que queremos desarrollar el siguiente wireframes. En otros gestores de contenidos basados en el modelo de cajas o Box Model Layout, habitualmente se habla de cajas, filas o contenedores para referirse a los bloques de contenido en los que podemos estructurar una sección. En este caso tendríamos tres, vídeo, texto y botón. En la estructura jerarquizada por contenedores o containment hierarchy, propia de gestores basados en componentes como es el caso del builder de KinoFab, los elementos se representarían de la siguiente manera, donde se puede ver que el menú sigue asumiendo el rol de contenedor de más alto nivel, pero el resto van incluyéndose unos dentro de otros, al estilo de las muñecas rusas. Una vez ya tenemos claro nuestro layout y sabemos cómo implementarlo por contenedores, es momento de ponerse a ello. Tal y como hemos dicho, el menú es el contenedor de nivel más alto, así que empezaremos por él. En el builder de KinoFab tenemos varios tipos de menús disponibles, en base a distintas configuraciones de diseño y maquetación. Aunque el más habitual es PolymerMenu, hay otros con los que puedes experimentar a fin de encontrar el que más se ajuste a tus necesidades. Siguiendo nuestro ejemplo, vamos a añadir un menú inferior a nuestra app, así que desde Módulos pinchamos en Añadir Menú y seleccionamos Bottom Menú. El siguiente componente a añadir según nuestro wireframes sería un vídeo, que para este ejemplo tomaremos uno de YouTube. Pinchamos en Añadir módulo y en el buscador ponemos Container, para ver todos los módulos de tipo contenedor que nos ofrece la plataforma. Seleccionamos Video Container, que actualmente admite vídeos de YouTube y Vimeo, y lo configuramos. Un detalle sobre los nombres de los contenedores. Te recomiendo que le pongas números delante indicando así el nivel de jerarquía. Esto te ayudará notablemente a saber la posición de cada contenedor cuando construyas apps con estructuras complejas. ¡Ahora viene el momento mágico! Arrastramos el container del vídeo dentro del container del menú. En el previsualizador no vemos nada aún, pero no debemos asustarnos. Esto se debe a que no tenemos aún ningún módulo no contenedor, y por tanto no le estamos indicando al previsualizador qué módulo debería actuar como principal, que es el que se mostraría en ese caso. Vamos a repetir el proceso con el HTML container, y por último añadiremos un módulo Tab to Email. Con esto ya hemos creado un ejemplo de receta, es decir, lo que para nuestro proyecto se trataba de un contenido de nivel 3 en el flujo de la aplicación planteado al principio. Vamos con el de nivel 2, que sería un listado de recetas de una determinada categoría, en este caso la de pescados. Es una buena práctica tener bien definido desde un comienzo la arquitectura, que generalmente se elaborará top down, es decir, de arriba a abajo. Sin embargo, a la hora de implementarla y desarrollar los módulos, yo os recomiendo hacerlo bottom up, de abajo arriba, dejando la configuración del menú como el último paso. Para el módulo de pescados usaremos un módulo Group List, que permite generar listados de elementos enlazados a módulos previamente incluidos. Su configuración es muy similar a la de cualquier menú, que como es algo que vamos a hacer a continuación, la omitiremos por esta vez. Además, así podrás intentarlo tú mismo y practicarlo. Para construir los filtros de tipos de recetas, usaremos el módulo Button List, que podemos encontrarlo en Añadir Menú, y en su configuración lo renombramos y añadimos el ítem Pescados, que acabamos de crear como Group List. Ahora, solo falta arrastrarlo dentro del Button Menú. Si repetimos esta operación creando más recetas y las otras dos categorías, tendremos el flujo completo de la sección Recetas. El siguiente paso sería crear el resto de secciones. Una vez creada toda nuestra arquitectura, el paso final, como ya hemos comentado, es crear los ítems de menú del menú principal, en nuestro caso, Button Menú. En este punto presta especial atención a una cosa. ¿Te acuerdas cuando te recomendé que pusieras como prefijo los números de nivel en la jerarquía de módulos, pero solo aquellos de tipo contenedor? Esto ahora nos ayudará mucho en este punto, ya que los módulos a los que debes enlazar los ítems de menú a crear deben ser módulos de tipo no contenedor o no se cargarán en la aplicación. Es decir, en nuestro ejemplo serían Principal, Subir Receta, Recetas y Cuenta. Para los dos primeros y el último hemos usado módulos HTML, pero para el tercero la cosa fue un poco más compleja. Sin embargo, a la hora de crear el menú es tan sencillo como seleccionar el módulo no contenedor que queremos que se cargue primero para esa sección, independientemente de la jerarquía de módulos contenedores que tenga por encima. En el ejemplo sería el Group List de recetas, que es el que muestra todas las recetas sin filtrar por tipo. Y con esto hemos acabado de ver cómo es posible desarrollar aplicaciones con arquitecturas de contenidos y navegaciones más complejas con el Builder de Kinofab. Te damos las gracias por ver este vídeo y si crees que te ha resultado útil aporta en nuestros comentarios y suscríbete al canal para conocer el resto de tutoriales que iremos subiendo.